Hola, buenos días, mi nombre es la licenciada Fanny García Romero, terapeuta de lenguaje del CRI. Hoy les hablaré de rotacismo. El rotacismo es la dificultad para pronunciar el fonema R, ¿sale? Entonces puede ser una por sustitución y una por omisión. Sustitución es cuando ponemos algún otro fonema diferente a la R, por ejemplo, en vez de decir ratón, decimos latón. Y por omisión es no decir el fonema R, a lo mejor en vez de decir rama decimos ama. Entonces son dos maneras muy comunes en que los niños pueden abordar este fonema. Tenemos dos vertientes para trabajarlas, para abordarlo. Uno es el directo y uno es el indirecto, ¿sale? Los dos nos llevan a la misma finalidad, poder pronunciar bien el fonema R. El directo es irnos al punto y modo de articulación como tal y al indirecto nos vamos más a trabajar respiración, soplo, memoria, atención y nos vamos ya a punto y modo de articulación. Ahorita les voy a dar algunos ejercicios que nos van a ayudar para pronunciar bien este fonema, ¿sale? Nos vamos a ir con ejercicios de respiración que es meter, metemos aire y sacamos natural y después vamos a hacerlo más despacio, metemos y alargamos el soplo, ¿sale? Ese es uno muy básico de soplo y el de praxias que es ejercitar simplemente la lengua, es sacar, meter, lado, arriba, abajo, besito, sonrisa, vibramos los labios. Estos también son muy básicos en praxias. Nos vamos a ir a ejercicios de soplo, que podemos soplar una vela, podemos soplar confeti, podemos soplar bolitas de unicel, con el popote también podemos soplar en agua, ponemos el agua, el popote y soplamos normal, ¿sale? Nos vamos a ir a punto en modo de articulación, esto se lo voy a hacer muy fácil con las manos, vamos a simular que esta es la boca, esta es la lengua, lo que yo quiero que mi lengua haga es que se vaya hacia atrás, entonces vamos a hacer esto y la lengua tiene que ir hacia atrás y hacemos... soplamos y la lengua va a hacer que nos salga este aire, entonces soplamos lo más fuerte y ¿qué va a hacer la lengua? Va a tener que vibrar normal. Este es el sonido que nosotros tenemos que hacer para que nos salga el fonema R. Eso es algo muy básico que tenemos que hacer con nuestros niños para que lo puedan ustedes trabajar desde casita. No es difícil, se lo hago lo más simple que se puede y esto sería todo para trabajar rotacismo, estamos para servirles en el grid de San Martín Texmiluca y quédense en casa si no es necesario que salgan, aún estamos en contingencia, entonces yo les sugiero que queden en casita, si nos pueden escribir y nosotros podemos ayudarles con mucho gusto, aquí estamos para atenderlos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.